Ayer muy de mañanita tuve que dejar mi tierra Con el alma hecha a pedazos me despedí de mi vieja Ayer muy de mañanita tuve que dejar mi tierra Con el alma hecha a pedazos me despedí de mi vieja Le dije no sufras madre que muy pronto he de volver Me voy a ganar dinero pa' poderlos mantener Mi esposa quedo llorando y me dijo antes de partir Vuelve pronto vida mía que sin ti yo he de morir Mi esposa quedo llorando y me dijo antes de partir Vuelve pronto vida mía que sin ti yo he de morir Mis hermanos tan queridos me fueron a despedir Dejé mis hijos dormidos casi me sentí morir A un exilio involuntario me condeno la pobreza Siendo mi patria tan rica tuve que irme a otras tierras Siempre vivía escondido por miedo a la autoridad A un exilio involuntario me condeno la pobreza Con gritos y con palabras tuve que ganarme el paz Con gritos y con palabras tuve que ganarme el paz Con gritos y con palabras tuve que ganarme el paz Dejé mis hijos dormidos casi me han ganado Gracias.